Cuando se abre la mañana, roja como sangre está, y cuando llega la tarde, se comienza a deshojar. Cerquemos el cacenet, porque la del burriquet, cerquemos el cacenet, porque la del burriquet, el cacenet no va a un ladrón, el burriquet no va a un llebrón. O miramos, el burriquet, que no va a un ladrón, el burriquet, que no va a un ladrón, el burriquet, cerquemos el bastón, el burriquet. Yo lo sabía todo. ¿Volverás? Sí. Sí, volveré. ¿Y mi sombrero? ¿Dónde está mi sombrero? Ya han dado las treinta campanadas en San Luis. Sobre la mesa no está. Y ya busqué en el armario. ¿Será posible que en esta casa nadie sepa a dónde está mi sombrero? Esta casa. La casa de Granada. La casa de Granada se inundó de olor a café. En el perchero cuelgan un sombrero y una bufanda. Mi sombrero no. No es tu sombrero. El bastón descansa en una esquina. La mecedora se mueve al compás del viento. Y sobre el escritorio, papeles viejos, sucios y arrugados vuelan. Vaya, aquí está su sombrero. Un cuadro en la pared está torcido. Él. Ha regresado. Él. Él. El primo. No. El poeta. Llegó de Sudamérica. 1934. Contempla los salones burgueses que vuelven a recibirlo. En la ventana. El trinar de un pájaro que se acercó a saludarlo. Abre la puerta. Vuelve. Mira. Y sale a caminar. Camina. Camina. Camina, 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 camina. Corre, salta, vuela. Parece que los pies no le tocaran el piso y llega. A la alhambra. Ay. Qué oscura está la alhambra. ¿A dónde irán a estas horas? Allí, en Granada, el poeta vivía otro mundo, otra atmósfera. Los, los salones con sus señoritas, con sus pianos y sus rosas. Allí, en Granada. No llegaban los diarios para denunciar hambre ni justicia. Yo, en este mundo, siempre soy y seré partidario de los pobres, de los que no tienen nada y hasta la tranquilidad de la nada se les niega. Allí, en Granada, no se escuchaba la guerra por venir. Palabras y muchachas que se cruzan misteriosas y se confunden en la mente del poeta travieso. La alhambra es el lugar mágico e increíble donde el amor espera y retosa. El poeta teje las frases que darán vida a la obra, concibe solo y sereno y dedica sus pensamientos a esas muchachas de risa frágil y de manos mojadas donde tiembla de cuando en cuando el diminuto rubí causado por la espina. Granada, no se servira donde viven las manolas, las que se van a la alhambra, las tres, a las cuatro, solas. Una vestida de verde, otra de marva y la otra con un corcelete cosés con cintas hasta la cola. La que va adelante, ganza. La que va detrás, paloma. Abren por las alamedas, muselinas misteriosas. Ay, qué oscura está la alhambra, a dónde irán a estas horas mientras sufren en la umbría el surtidor y la rosa. Qué galanes las espera, bajo que mirto retosan. Qué malos roban perfumes a sus dos flores redondas. Nadie va con ellas, nadie, dos calzas y una paloma. Pero en el mundo hay galanes que se tapan con las hojas. La catedral ha dejado bronces que la brisa toma. El genil duerme a sus puelles y el darro a sus mariposas. La noche viene cargada con sus colinas de sombra. Una enseña los zapatos entre volantes de blonda. La mayor abre sus ojos y la menor los entona. ¿Quién serán aquellas tres, de alto pecho y larga cola? ¿Por qué agitan los pañuelos? ¿A dónde irán a estas horas? Granada, calle del Vira, donde viven las manolas, las que se van a la alhambra, las tres, a las cuatro, solas. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo lo sabía todo. Cuando llego a Granada, el aire me saluda. Todo, todo está quieto. Hay un comienzo de muerte en todas las cosas cuando están quietas. Por eso, al ver unos pies quietos con esa quietud trágica que los pies suelen adquirir, uno se pregunta, quizás dentro de diez, veinte o cuarenta años más, y esa quietud será absoluta. O tal vez mañana, o en unos instantes, la muerte está en ellos. Y si muero, dejá el balcón abierto. O mirón que emburriquez, que no vaya una madre, que no vaya una madre. La rosa mutabilis, la flor de invernadero que cambia de color en un solo día, y que depende de la mano del que la corta para perpetuar su belleza. El lenguaje de las flores. Cuando se abre en la mañana, roja como sangre está. Que el rocío no la toca porque se teme quemar. Abierta en el mediodía es dura, como el coral. El sol se asoma en los vidrios para verla relumbrar. Cuando en las ramas empiezan los pájaros a cantar. Y se desmaya la tarde en las violetas del mar. Se pone blanca, con blanco de una mejilla de sal. Y cuando toca la noche, grande cuerno de metal. Y las estrellas avanzan mientras los aires se van. En la raya de lo oscuro se comienza a deshojar. La raya de los nariz. Gracias por ver el video. 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 ¿Volverás? Gracias por ver el video. Adiós. 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 resulte un esfuerzo inútil trabajar como una forma de protesta, porque el impulso de uno sería gritar en un mundo lleno de injusticias y miserias de todo orden, protesto, protesto, protesto. Yo lo sabía todo. El día que te cases vas a tener el mejor ajuar del mundo. Sí. Ahí viene el correo. Pon los salamillos. Espéralo en la puerta. ¿Una cicatriz? No, no, no era una cicatriz, era una quemadura un poco rosada. Las cicatrices son... hondas. Yo lo sabía todo. Tengo unas ganas de que se case. Si soy su amiga, es porque sé que tiene novio. Las mujeres sin novio están pochas, recocidas, y todas ellas están diabladas. Que se casa. Que se casa conmigo. ¿Por qué? Porque ya no puede más. Pero como por ahora no puede venir, la boda primero será por poderes y después sí, después vendrá el poderes. Sí, poderes. Y por la noche, ¿qué? La cama y sus pinturas temblando de frío. Y la camisa de novia en lo más profundo del baúl. Poderes. Pero él vendrá. Él vendrá. Es una prueba más de lo que me quiere. Él vendrá. Eso. Que venga. Que venga. Gemenee el azúcar de tu café. Y lo pruebe antes. A ver si quema. Poderes. Pero él vendrá. Él me lo prometió. Yo lo sabía todo. Él vendrá. Yo lo sabía todo. Poderes. Yo lo sabía todo. 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 ¡Suscríbete al canal! Yo lo sabía todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mujeres, mujeres para la boda Signadas por el día del casamiento Razón de ser de la educación que han recibido Mujeres de educación cursi Basada en el fingimiento Mujeres, esas mujeres que viven Como si tomaran decisiones Como si fueran felices Pero nada de eso es verdad Mujeres que tienen las manos blancas Suaves, inútiles Acostumbradas a ser flores de seda o encaje Que no saben lo que es lavar la camisa de un hombre Ni los pañales De un niño A mirar un quinduliquet Que no vaya una madre Que no vaya una madre En el piso De la casa de Granada Se esparcen Cartas Con dibujos en sus márgenes Revelaciones íntimas del poeta En el escritorio de la casa de Granada Esperan obras insinuadas Detrás de documentos de propiedad intelectual De invitaciones y sobres En la biblioteca Hay obras Insinuadas detrás de esos poemas Un espejo Silencio Silencio, he dicho Silencio Silencio ¿Cómo te gustaría que te nombren? No lo sé Tal vez Simplemente poeta No No será así Quizás sea algo menos mundano Soy un hombre de este mundo Sos un mundo En un hombre Un puñado de estrellas Que se encienden en los sueños De un mundo diferente Sí Eso Un soñador empedernido O un borracho dolorido Quizás me olviden Te llamarán duende Y cada vez que Granada despierte Las campanas Sonarán para entonarte Ya han dado las treinta campanadas En San Luis ¿Y cómo puedes estar Tan seguro? Porque Me arrastras A las sábanas Casi inconsciente Y alguien tan demente No se olvida fácilmente Ay Déjame Tocarte Y abrazarte Y excitarte Hasta el extremo Ay Duende granadino De espaldas anchas Y de pasos finos Duende De mis sueños andaluces Y cancinos Donde el duende Danza Donde su mano alcanza Para abrazar Mis caminos Donde Aquí Allí Me excitas Y te excito ¿Cómo te gustaría Que te nombren? ¿Dónde? ¿En el callejón? ¿O en la cama? ¿Antes del amor? ¿O de la muerte? ¿En el grito? Silenciado Silenciado por el tiro Por el suspiro Acobardado Del amor prohibido Aquí Aquí Entre mis nalgas Y mis labios Entre mis espacios De luces Que enciendes Y apagas ¡Ay! ¡Ay! Duende granadino De espaldas anchas Y de pasos finos ¿Qué sonidos extraños Atarán tu destino? ¿Dónde descansarás? ¿Qué manos Robarán tu alma? Las tuyas Tus uñas Y tu apereza Tu adolescente Tibieza Entonces Escapas ya Duende Que amanece Y los puñales Se han clavado En el hilo Que deshizo El hilván De mi camisa Déjame tocarte Un poco más Y abrazarte Y excitarte Hasta el extremo ¿Dónde? Aquí Aquí Allí Donde duerme El duende Allí Aquí Donde no duerme La esperanza Aquí Donde el tiempo No alcanza ¿Cómo te gustaría Que te nombren? No No quiero que me nombren Quiero que me encierren En las pupilas Que el hambre ha dormido Y que me llenes Del blanco Más blanco Temor ensordecido Y que mis espaldas Anchas Y mis pasos finos Acaben con el temblor Y los quejidos Entonces Danza sobre mí Duende Danza Danza Sobre mí Duende Danza Yo lo sabía todo Cuando llego A Granada El aire Me saluda Todo está Quieto Quieto Hay un comienzo De muerte Las cosas Cuando están quietas Y hay algo Que no está bien El poeta Sueña Un mundo diferente Un pueblo Preocupado Por los verdaderos Problemas De la humanidad Los aires Que lo reciben Son fríos Y peligrosos Y su público Fino Y sensible Acude a sus representaciones Público Que empieza a llorar Al poeta Aún sin saberlo En las últimas frases Del último acto Abierta estaba la rosa Pero la tarde Pero la tarde llegaba Y un rumor De nieve triste Le fue pesando Las ramas Cuando la sombra Dormía Cuando el ruiseyor Viajaba Como una muerta De pena Se puso transida Y blanca Y cuando la noche Grande cuerno De metal sonaba Y los vientos Enlazados Dormían en la montaña Se desojó Suspirando Por los cristales Del alba Granada 1936 La inmensa casa Con sus puertas Y sus ventanas Cerradas Y dentro de ella Obedecer O morir Con sus puertas guerra civil la patria llora la sangre derramada por sus hijos balas que creen matar ideas ideas que perduran escritas más allá del dolor más allá del horror tu voz tu voz se ha mezclado en mis pensamientos poeta errante de los vientos dame tu mano sudada y llévame a tu costado el cielo ha escrito tu nombre esta noche pero la luz del día lo ha borrado dame tu mano sudada y llévame a tu costado si tal vez te hubieras quedado a mi lado no te habrían atrapado deja de pensar deja de decir poeta malcriado que los malos acechan y el dolor y el dolor será iluminito anuncia con tu llegada la libertad de todos y cúbrete las espaldas que te lloverán dolores dame tu mano sudada y llévame a tu costado que tengo miedo sin ti que no soy nada que no te tengo ni te tendré malcriado lamento pobre y gitano lamento tanto dame tu mano sudada y llévame a tu costado poeta de las mujeres de los niños de los solos e indefensos que te robaron canciones y te entregaron pasiones sal de aquí vete huye ladrón de mis sentimientos que me dejas cautiva de tu recuerdo y no te tengo ni te tendré malcriado solo dame tu mano sudada y llévame a tu costado me he acostumbrado a vivir tantos años fuera de mí pensando en cosas que estaban muy lejos y ahora que esas cosas ya no existen sigo dando vueltas y más vueltas sobre un sitio oscuro tratando de encontrar una salida que no debí buscar nunca nunca yo lo sabía todo sabía que se había casado ya un alma caritativa se encargó de decírmelo y sin embargo he estado recibiendo sus cartas con una ilusión llena de sollozos que aún a mí misma me asombraba si la gente no hubiera hablado si vosotros no lo hubierais sabido si no lo hubiera sabido nadie más que yo sus cartas y sus mentiras habrían alimentado mi ilusión como el primer año de su ausencia pero lo sabían todos y yo me encontraba señalada por un dedo que hacía ridícula mi modestia de prometida y le daba un aire grotesco a mi abanico de soltera cada año que pasaba era como una prenda íntima que arrancaran de mi cuerpo y hoy se casa una amiga y mañana otra y otra y otra y tienen un hijo y crece y ese hijo viene a mostrarme sus notas de examen y hacen casas nuevas y canciones nuevas y yo aquí siempre aquí viendo pasar las mismas nubes cortando el mismo clavel y yo aquí siempre aquí viendo pasar las mismas nubes cortando el mismo clavel y yo aquí siempre aquí hubo un llanto desgarrado desaforado y solitario hubo un lecho ansiado y añorado sombrío hubo un muerto mi vientre vacío hubo un tiempo y un quebranto hubo un sueño hubo un niño yo lo sabía todo sabía que no podía decirlo que la anidez de mis entrañas no dejaría en sospecha porque la noche maltrecha de aquella loca aventura no marcaría huellas ni luna no ataría cadenas ni cuna saberlo fue castigo y alivio callarlo fue solo cobardía porque en tu asalto adornado de brava osadía el seno fue ultrajado y limpiadas las heridas hubo un llanto desgarrado hubo un niño hubo un mago mi vientre siguió vacío mi canto sigue apagado y hasta el día que me muera mi cuerpo estará penando penando de pena pena sin hijo sin luna nueva y yo aquí siempre aquí viendo pasar para mí más nubes y un día bajo a paseo y veo que no conozco a nadie que muchachos y muchachas me dejan atrás porque me canso y uno que dice ahí va la solterona y otro hermoso con el cabello rizado que comenta a esa ya no hay quien le clave el diente y yo lo oigo y no puedo gritar si no vamos adelante con la boca llena de veneno y con unas ganas enormes de huir de quitarme los zapatos y de no moverme más nunca más de mi rincón ya estoy vieja ayer oí decir que todavía podía casarme no de ningún modo ya perdí la ilusión de hacerlo con quien quise y quiero todo está acabado me acuesto cada día con la ilusión perdida y me levanto cada día con el más terrible de los sentimientos que es tener el sentimiento de la esperanza muerta quiero oír quiero no ver quiero quedarme quieta vacía serena es que no tiene derecho una pobre mujer a respirar en libertad y sin embargo la esperanza me ronda me sigue me persigue como un lobo moribundo que apretara sus dientes por última vez soy como soy y no me puedo cambiar ahora solo me queda mi dignidad lo demás me lo guardo para mí sola hay cosas que no se pueden decir porque no hay palabras para decirlas y aunque las hubiera nadie entendería su significado nadie puede entender ni quitar esta mano que no sé si me abraza o me hiela el corazón cada vez que me quedo sola nadie puede entender ni quitar esta mano que no sé si me abraza o me hiela el corazón cada vez que me quedo solo no 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 me lo venden que sea con los ojos abiertos el pecho al frente y la sangre estaliente apunten bien y el tiro certero que me laten las entrañas y mi pluma sigue escribiendo todas las cosas tienen su misterio y el teatro es el misterio de todas las cosas y yo estoy aquí con mi sangre y mis huesos soy como soy y tengo miedo pero vaya tarea les dejo en mi casa de Granada que dan páginas en blanco que otros seguirán escribiendo y no habrá balas que puedan matar el recuerdo a donde van los corazones buenos a donde llega el alma tibia de los guerreros cual será el destino de los cantores en que cielo azul nos esperan las ilusiones apunten bien y el tiro certero la casa de Granada enmudeció sus paredes Bernarda cierra la puerta a una boda de sangre y Mariana cubre la espalda yerma de una zapatera prodigiosa pero ella Rosita García Lorca el que escribió Don Federico la soltera lo sabía todo sabía que cuando se abre la mañana roja como sangre está y cuando llega la tarde se comienza a deshojar que la música Música Amén. 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 Amén.